Bueno, 23 minutos tenemos del segundo tiempo, marcador de Simaco, 0 a 0, pelota para Vendangor, está por la derecha del área, centro, Rossi... ¡Gol! ¡Gol de Peñaro, Rossi! Rossi apareció de cabeza para ganar en el área, la pelota hacia la derecha, se invirtieron los roles, fue Vendangor por afuera en el costado derecho del área, lo dejaron girar, en centro de Rubén Vendangor y apareció Rossi, quedó como suspendido en el aire, se levantó más alto que todos, le dio de cabeza con el parietal izquierdo, la pelota a media altura contra el par izquierdo del arquero fuente, que voló, voló, pero no llegó, y pasa a ganar Peñarol a los 23 minutos del segundo tiempo, Peñarol 1, rentista 0, apareció Nicolás Rossi en el centenario. Y dijiste Fuentes, Bruno, y tanto va el cántaro a la Fuentes, que al final llega el gol, Rossi, factor preponderante de este Peñarol, ansioso, apurado, querendón, que merecía hace rato el tanto de la ventaja, y Fuentes, Sebastián, el guardameta de rentista, lo venía impidiendo, llega a la conquista, un bonito cabezazo del juvenil, gana Peñarol, estricta justicia en el centenario. Ávital, hacemos la vida más fácil. Acá hay tiro libre que va a hacer Peñarol, le va a pegar a Álvarez Guala, gana Peñarol por 1 a 0, transmite Radio Oriental, la radio del fútbol, en todo el Uruguay, la radio del Mundial con el campeonato uruguayo, Torreo Intermedio, va a levantar Álvarez Gualas, arriba la pil de Ventancur, arriba la pil de la Quintana, abierta por la izquierda, Rossi hizo el único gol que tiene el partido, momentáneamente con 10, Peñarol fuera de la cancha, está Ramos, levanta Álvarez Guala para Ventancur, aguanta de pecho, qué bien que aguanta de espalda, para mí hay mano, para mí hay mano, penal, sí, penal, mano, penal, correcto, correcto, penal señores, penal cuando la paraba de pecho Ventancur, qué bien que aguanta de espalda, qué bien que juega entre los centrales de espalda hacia el arco, le aguantó de pecho Ventancur cuando la tocó hacia atrás, pegó la mano del jugador de rentista, penal que va a tomarse Pelini para Peñarol. Y esto obedece a la presión de Peñarol, al juego de Peñarol, a la supremacía que exhibe el equipo carbonero por encima de rentistas, que después del gol sintió el impacto y que bueno, se asomaba la segunda posibilidad para el conjunto carbonero. Bien Ventancur moviéndose entre los zagueros, Couto metió el brazo, García sancionó penal. Bueno, penal que va a tomar Peñarol, le va a pegarse Pelini, en el arco de la Colombe, la vacía, Tribuna Colombe. Ahí está el árbitro del partido seguramente esperando que el VAR también le confirme la sanción del árbitro del encuentro Antonio García. Bueno, lo deja Cepelini a Rubén Ventancur, no le va a pegar Cepelini que había agarrado la pelota, se la había puesto abajo del brazo, fue hacia el punto penal, finalmente Cepelini se lo deja Rubén Ventancur. Va a tomar carrera el salteño, colocó la pelota en el disco blanco, Peñarol puede sacar dos de ventaja. Está ganando por 1 a 0, transmite Radio Oriental para todo el país, con redor a más de 70.000 solas autorizadas. Va a pitar el árbitro, pita el árbitro García, va Ventancur, llega a tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Rubén Ventancur! La puso en el ángulo superior izquierdo, abrió el pie derecho, le pegó de forma espectacular, voló así fuente, pero no la sacaban ni dos arqueros. Impresionante remate, sensacional disparo de Rubén Ventancur del penal. La pelota entró en el ángulo, Peñarol le gana, rentista 2 a 0, le van a quedar al partido 12 minutos por la 12, apareció Rubén Ventancur. Y asegura la victoria del equipo Carbonero, segundo triunfo consecutivo, después de haber vencido a Alvio en el Parque Saroli, cierra el torneo intermedio, mejor de lo que lo había comenzado y había pasado su actividad en este certamen, y se prepara para el clausura, donde apostará su única ficha para meterse en la definición del campeonato, la ventaja es lógica, se compadece claramente con la supremacía de Peñarol. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gorilla 12, para crecer.